Comunidad del sector Pozo 7 sufre por falta de arreglo de la tubería que ha provocado impedimento en la reestructuración de la cancha. Que cuando yo inicie como presidente junto acá no había una cancha. Hoy en día le doy gracias a Dios y a la comunidad de todos los alrededores que me han apoyado para tener una cancha no adecuada. Ya usted se dio cuenta cuál es la educación que necesitamos adecuar la cancha. Falta de la tubería, la mano de obra está porque inclusive ya los padres de familia hemos hecho varios esfuerzos de que se mantenga limpia la cancha y a la vez podamos tener a esos jóvenes entreteniéndose en el deporte que es lo que más quiere Barranca Hermeja. Tanto como niños y jóvenes no disfrutan de la cancha Pozo 7 y ahora falta arreglo y frecuente lluvia dentro del sector. En este momento yo creo que esperamos de que el gobierno municipal o departamental o algunos amigos de Barranca Hermeja que quieran a Barranca Hermeja como dicen algunos amigos queremos a Barranca Hermeja. Aquí está, mira lo que queremos de Barranca Hermeja, que haya una cancha legal como la Polipolvo, la Primero de Mayo porque aquí hay gente que quiera meterle al deporte como los amigos que usted ve alrededor, los vecinos. Dicen vamos a comprar un balón, vamos a comprar unas mallas para que los niños tengan y a la vez vengan a hacer el deporte que quiere para que los niños tengan el espacio de coger de pronto malos vicios, pensar en malas cosas. Mientras tanto el presidente de Junta de Acción Comunal, Fernando Niño, pide ayuda a la administración municipal para que se manifieste frente a esta problemática.